Maite López García, ex esposa justamente del senador Noé Castañón. Gracias, Maite, por acompañarme esta noche. Buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo. Muchas gracias. Javier. Soy Javier. No, Juan Pablo nada más. No te preocupes, Maite. Maite, a ver, platícanos. La verdad es que quisiera que nos explicaras, que nos dieras contexto, que le explicaras a los televidentes cuál es la historia que tiene Maite López con Noé Castañón. ¿Qué sucedió? ¿El por qué me quitó a mis hijos? ¿Eso es lo que te requiere? Directamente el tema de la demanda, directamente el tema de la violencia contra ti. ¿Qué es lo que pasó y por qué hoy hubo esta protesta en el Senado? Porque en el año de 2016, exactamente el 22 de septiembre, él me quitó a mis hijos de forma violenta con gente armada. Yo viviendo en la Ciudad de México y él se los llevó al estado de Chiapas para impedir que hubiera un divorcio entre él y yo. Y bueno, entonces él decidió que a lo mejor de esta forma, pues ya no sucedería eso, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual yo pongo una denuncia en ese año, en el 2016, de violencia familiar. Y ahí empezaron pues todos los procesos que tenemos, ¿no? Ese sigue vigente, sigue abierto, ese está aquí en la Ciudad de México. Y hay muchos juicios civiles también. Y también hay otros dos penales en el estado de Chiapas, que, bueno, esos se resolvieron a su favor hasta este momento por las influencias que tienen él y su padre y su tío, pues en el poder judicial, tanto federal como del estado de Chiapas. Claro. Maite, ¿en este momento hay una denuncia que está corriendo sobre el senador? Sí, en la Ciudad de México hay una denuncia que no está resuelta por violencia familiar, te digo, desde el año 2016. Tengo entendido que fue detenido, que fue trasladado a Chiapas. Y bueno, lo que nos acabas de explicar es que, bueno, no procedió la denuncia y regresó a la Ciudad de México. Regresó a la Ciudad de México protegido y ahora, con la resolución del tribunal, es que toma protesta. ¿Cuál es o qué es lo que exige Maite López a las autoridades, tanto de la Ciudad de México como, bueno, pues, qué fue lo que le dijo a las senadoras que estuvieron acompañándote el día de hoy? Sí, yo lo que exijo es que velen por los derechos de los niños, en este caso mis hijos, y por los derechos de las mujeres, en este caso yo, de tener una vida libre de violencia y de ejercer mi derecho como madre, del cual se me ha privado desde hace dos años. Y, pues, pidiera que lo hicieran con transparencia, sin preferencia, sin que hubiera esta corrupción de parte del señor Castañón. Te comento que su padre es exministro de la Corte y exsecretario del Gobierno del Estado de Chiapas y su tío también es magistrado federal, entonces, pues, tiene muchas influencias. Entonces, yo lo que pediría es que sean imparciales, ¿no? ¿Te has acercado a alguna organización, Maite? ¿Te has acercado a alguna organización defensora de mujeres contra la violencia de género? ¿Te has acercado? Específicamente he tenido el apoyo sobre este tema de la senadora Malú, que ella vela mucho por los derechos de las mujeres, y ella es la que me ha estado orientando con un grupo que tiene formado de mujeres. ¿Dónde están tus hijos ahora, Maite? Ellos están en Chiapas, según yo, ¿no? La verdad es que no te lo puedo decir con exactitud, pero, bueno, hasta donde yo me quedé vivían en Chiapas, pero, bueno, no sé la verdad quién los esté cuidando, porque supuestamente era Noé Castañón el que se encargaba de cuidarlos, pero dado que él está aquí, pues, no sé quién los esté cuidando, ¿no? Supongo que la pareja que él tiene. ¿Hace cuánto que no los ves, Maite? Dos años. Dos años que no has tenido la posibilidad de platicar ni de ver a tus hijos. Exactamente, dos años que te digo que se los llevó y que no puedo hablar con ellos ni verlos, ¿no? Me los tiene prácticamente supuestrados y no los puedo ver. ¿Has recibido alguna amenaza? ¿Has recibido alguna comunicación directa del ahora senador? No, yo he tratado de hablar con él y con su padre para arreglar esta situación y que no llegáramos a esto, pero, pues, no, no me toman la llamada, no me contestan, de hecho, me tiene bloqueada. Entonces, pues, no, no, no he podido tener ninguna comunicación con ellos. Hoy estuviste en la Cámara de Senadores, ¿trataste de acercarte a él? No, me fue imposible. Yo estaba en un palco lejos de donde él se encontraba. La espera fue muy larga y, la verdad, no sabía exactamente en qué momento él iba a pasar por ahí. Pero, bueno, pues, tampoco era mi intención interrumpir un acto que se tenía que cumplir, ¿no?, por ley. Entonces, yo solo fui a presenciar la toma de protesta y hacer acto de presencia para hacer valer mis derechos como mujer y los derechos de los niños, de mis hijos. Y, bueno, también como representante de todas estas mujeres que están en la misma situación que yo, porque somos muchas, y de todos estos niños que injustamente están separados de sus madres, ¿no?, porque es el derecho de, tanto de los niños como de las mamás, de convivir y de tener una relación. ¿Qué sigue, Maite López, en el proceso legal? ¿Cuáles son los siguientes pasos de lo que te ha dicho tus abogados, bueno, de este caso directamente con este senador? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Pues, sigue el proceso penal de violencia que está aquí en la Ciudad de México, sigue, por lo que sé, armando la carpeta, creo que así se dice, y, bueno, pues, ver a qué resolución llega ese tema y estamos en espera de que se resuelvan también todos los temas civiles sobre la guardia y custodia de mis hijos. Entonces, mientras tanto, vamos a seguir en esto y, bueno, vamos a esperar que el fuero que obtiene él no entorpezca estos procesos que estarán abiertos, como dijo la senadora Malú, este fuero es para cosas constitucionales del Senado y no para este tipo de procesos. Entonces, esperemos que así sea. Bueno, pues, Maite López García, tienes micrófonos abiertos en este espacio, le vamos a dar seguimiento al tema, es un hecho inédito lo que sucedió hoy en la Cámara de Senadores, esta protesta de varias senadoras, de varias mujeres, también con la presencia de Gustavo Madero, varias voces, este, vaya, no lo habíamos visto esta estampa y, por supuesto, lo importante aquí es el tema de la violencia de género, cuáles son las consecuencias de esto y también lo que decía la senadora, por supuesto, qué se logra con este fuero. Maite López García, estaremos al pendiente y tienes aquí un micrófono para hablar. Gracias.